¡Hola amigos! Bienvenidos al Cuartel General de Salivan. Seguimos con nuestra dramatiquísima campaña con Cataluña, el Napoleon Total War. Esperemos que todo vaya bien. Ya sabéis que esta campaña es muy difícil, es un desafío que, vamos, complicado no lo siguiente, pero bueno, con valor y suerte y tal podemos, yo creo, salir adelante. Espero, espero. Pero bueno, de momento nada, teníamos la situación complicada, estamos en guerra con un montón de gente, pero al perder Barcelona hemos ganado los puertos comerciales de España, de manera que el dinero está entrando bastante bien ahora mismo. Estamos reclutando por ello tropas nuevas. Esperemos que no perdamos este puerto porque si lo perdemos nos veremos obligados a hacer algún otro invento extraño. Pero bueno, no tenemos más remedio ahora que pasar de turno. Nadie nos quiere dar la paz, nadie nos quiere dar una posibilidad. Así que nada, seguimos adelante. Vamos a rezar lo que sepamos. Bueno, por algún motivo, Grecia ha cancelado su acuerdo comercial con nosotros, Austria también. Está claro que preparan alguna otra mierda contra mí. Pero ahora ya sé que otra vez quieren. Vamos a intentar comercial con Saboya, que seguro que son más ricos que... Vale, pues Saboya quiere comercial con nosotros. Yo no sé a qué les ha dado por ahí. No sé qué les habrá dado. Bueno, nuestra bandera espía. Y ya la damos por muerta. La vamos a infiltrar del todo, pero hemos encontrado aquí esta bandera. Vale. Portugal básicamente tiene dos banderas, estas dos. España se acerca peligrosa, peligrosa, peligrosa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un taco ahí de unidades. De acuerdo, pues entonces... Esta unidad... Le vamos a poner un general barato. Ante todo. Bien. Y, bueno, ¿cómo están nuestros regimientos aquí de Madrid? Vale, están bien. Están bien, así que... Creo que contra... Fijaos que están muy deterioradas las unidades. Y no parece que se estén restituidos. Claro, como están en territorio enemigo, no pueden restituirse. Hmm, queda una posibilidad de que esta bandera... Eh... De que esta bandera española sea bastante débil. En comparación con la que tenemos en Madrid. De momento lo que vamos a hacer es... Entrar en movimiento con la otra... Unidad... No, no vamos a entrar en movimiento con la otra... Vamos a... Mira, tenemos aquí otro barco. De momento no nos han tocado... No nos han tocado las... Los puertos. O sea que... Estamos de suerte en ese sentido. ¡Epa! Ah, una fruta española. Vale, no pasa nada. Sí, señor. Seguimos a la nuestra. Vale, y ahí... Ya no nos encuentran. Vale, pues entonces vamos a intentar seguir... Haciendo ese mercante, ¿no? Estamos un poco... Como cuando con Grecia estábamos haciendo ahí nuestros mercantes... Poquito a poquito. Y aquí... Vamos a intentar... Va, con 600 no hacemos nada, ¿eh? Con 600 no hacemos nada. Vamos a probar suerte. A mover esta unidad... Así un poco... En secreto. A ver si... A ver si los griegos... O sea, los griegos, perdón. Los... Portugueses... Se despistan un poco y me dejan atacar su capital. Que más no está fortificada. Y solo tiene este trozo de guarnición. A ver si hay suerte. Y podemos entrar con esta unidad... Por otro sitio. Lástima que no haya... No haya mercenarios. Aunque en esta época lo de los mercenarios ya no se llevaba. Está claro que... Tenía poco sentido lo de los mercenarios ahora ya. Pamplona. No quiero meterme mucho con ella de momento. Porque están los ingleses ahí por el norte amenazando. Aunque bueno... Teniendo en cuenta... Que pueden moverse por donde les dé la gana con los barcos. No estamos a salvo de... De nada ahora mismo. Como decíais en los comentarios... No estoy cogiendo los puestos comerciales de aquí. Porque están muy a la vista de nuestros enemigos. Y es muy fácil que nos ataquen a las flotas. Por experiencia sé... Que si hay un barco por aquí en medio... Nuestro. A mitad de camino de algún sitio... Ese barco va a ser atacado por una flota enemiga. Sin embargo... Si lo tienes en una flota... Lo tienes en un puerto... O en un puesto comercial alejado... Entonces esa flota pasa desapercibida... En un principio. A lo mejor me equivoco... Pero de momento no se está funcionando bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No podemos hacer mucho más. Volver a intentar que nos dé la paz a Inglaterra. Inglaterra. Imposible. Voy a intentar que Rusia nos dé la paz. No hay manera. No tenemos nada que ofrecer tampoco. Y Francia y España son las dos con las que nos interesa seguir en guerra para... Para conquistar nuevos territorios. Porque más... Francia es poseedora de Barcelona. Así que... De momento se va a quedar así. Y espero que no aparezca de repente por aquí... Una que ha hecho dos banderas de estas francesas... Y vengan a por Madrid. Aunque sí que os puedo decir que al menos en Madrid sé que tenemos... Un ejército potente que puede servir bien para defender. Vamos a pasar de turno. Bueno, de nuevo los austriacos han cancelado nuestro acuerdo comercial. Yo no sé qué... ¡Ah! ¡Ah! Que nos han declarado la guerra. Austria nos ha declarado la guerra. Así, gratuitamente. Joder, macho. Empiezo a pensar un poco como con el Atila. Que pones la dificultad de esta. Y la dificultad de esta significa diversión cero. Enfrentarse a todos a la vez. Bueno, los portugueses ya... Tienen por aquí escondida una bandera. Y la otra la tienen metida en la capital. Así que no tenemos ya nada que hacer aquí. España se ha trincherado en el puente del Tajo. Y no parece que se vayan a mover. O por lo menos están a la espera de que lleguen estos refuerzos suyos. Así que de momento... Vamos a dedicarnos a seguir defendiendo Madrid. Y vamos a seguir reclutando... Unidades a mansalva. Ya... Ya... Ya pondremos artillería y esas cosas que... Que tardan muchos turnos en hacerse. Y nadie. Este ejército evidentemente va a volver otra vez. Que todas las tropas... Son... Esenciales. Bien. Vamos a coger este nuevo barquito. Lo metemos. Allí. No sé si tenemos dinero para hacer... Otro. Sí. Tenemos dinero para hacer otro. Otra vez está bloqueado por la flotita española. Esta asquerosa. La esquivamos. Bien. Y de aquí ya... Salen más especias. Pero claro, las especias... En principio... Si se comerce con ellas es cuando dan dinero de verdad. Si no... Malo. El marfil la verdad es que está... Está jugoso. Pero ya os digo. O sea, prefiero un poquito menos asegurado. Que jugárnosla toda en... En algo que nos va a dar mucho dinero. Pero que en el siguiente turno se va a ir a hacer puñetas. Eso es así. Bueno, ¿nadie más con quien comerciar? Pues no. De momento... Los únicos fieles... Fieles... Son los países pequeñitos. Los países pequeñitos son los que... Tal. Y el resto de... Vamos, en la primera temporada no ocurrió esto de que todos... Trenan la guerra. Es que es un poco bestia. Es que van a empezar a... Estoy seguro de que van a empezar a llegar aquí flotas rusas y austriacas... Aquí a la costa a conquistarnos. Es que es como ya... Eso ya es como... Súper absurdo, ¿no? Súper absurdo. Pero bueno, de momento... Vamos a ver qué pasa con España. Está ahí ahí... Está el rango de refuerzo. Está ahí ahí que yo creo que... Si nos acercamos... Nos van a atacar entre todos. Así que de momento vamos a seguir... A lo nuestro. Estamos reclutando nuevas. Y nada, a pasar el siguiente turno. De tecnología... Ah, mira, si Salamanca funciona. Pues vamos entonces con Salamanca... A hacer esa tecnología que nos quita... Gastos de mantenimiento y subida de impuestos. Vamos a ver si podemos racanear un poco con esto. La justicia. Y patrón, ¿qué es? Del Navy. Y este... Hombre, este es buen ministro. Lo podríamos poner como jefe. En la armada ponemos al de la justicia, que es patrón. Y este... Y este... Los otros son los inútiles. Los demás son los inútiles y este también. Así que vamos a meter todos aquí para que se gasten los slots. Y ahora este, que es Jaime Yáñez, que es el bueno, le metemos en justicia. ¿Veis? Y sube la estrellita. Y... Seguramente, efectivamente, da más represión. El dinero que nos gasta las guarniciones es menor. Y este es un mierda. Pues menuda mierda de ministros que tenemos. Bueno. Vamos a pasar de nuevo el turno. Bueno, se jodió. Se jodió porque lo que os decía justo. Bueno, ahora otra nación que nos ha quitado el comercio. España, al final, nos ha atacado a la flotita que teníamos aquí. O sea que ya veis que no nos hemos ido lo suficientemente lejos. Hay que irse más lejos todavía para que nos dejen en paz. Y fijaos que ahora esta flota española está aquí en medio. Y... Y no nos la vamos a quitar de encima. Vamos a intentar ponernos... A ver, es que España, ¿con quién comercio? Vamos a ver, es que eso lo tenemos que ver también. España comercia solo con Francia. O sea que en principio, si nos metemos aquí... No deberían poder vernos. Pero claro, la IA es omnipotente. O sea que es que puede verlo todo. Puede ver todo el mapa, si quiere. Los españoles nos siguen rodeando. ¿Cuántos slots nos quedan para meter cosas? Tres. Pues vamos a meter dos artillerías y una caballería. Efectivamente. Bueno, a ver. Saboya, ya os digo. Bueno, pues vamos a intentar comerciar con... Venecia. No sé, es que nos interrumpe en el comercio todo el mundo. Mira, ahí Saboya. También tenemos slot para Saboya. No sé cuánto durará, pero bueno. Evidentemente ahora no tenemos ningún producto comercial que ofrecer. Así que simplemente nos va a llegar un dinero mísero a las arcas. Estamos ganando ya muy poco. Y bueno, veremos a ver qué más podemos hacer. No nos llega dinero para hacer un nuevo puestecito... Un nuevo barquito de esos de comercio. Nos han roto un astillero de estos. Que la verdad es que ahora mismo me dan bastante igual los astilleros. Mientras no nos rompan los comerciales. Vamos a ver cómo estamos de ministros. Tenemos uno nuevo. Que es otro inútil. Mediocre de mierda. En fin. Vamos al siguiente turno. Ay, Dios mío. Qué miedo me da. Bueno, pues nada. Bien. Más buenas noticias. El barquito que teníamos aquí. Que al menos ha conseguido huir. Lo ha sido atacado por una flota austríaca. Como ahora los austríacos son así de guays. Pues nada. Ahora los austríacos. Aparte los españoles. También nos atacan las flotas. Vamos a intentar... No sé si podremos llegar a... Vendrán una flota rusa. O los propios austríacos vendrán. Seguro. Seguro, vamos. Seguro. Bueno, pues nada. Está siendo asediada Madrid. Así que... Es el momento de levantar el asedio. Vale. Hemos levantado el asedio de Madrid. Al menos. Lo que quieren... Es que además lo que quieren hacer los cabrones es... Debilitarnos hasta que no podamos más. Adelante por la corona y la nación. Pero bueno. Volverán a intentarlo. Volverán a hacer alguna chorrada de las suyas. Vamos a meter a este... Aquí para que al menos se vaya recuperando un poquito. El ejército enemigo evidentemente huye porque son una panda de mierdas. Venga, a ver. Con paciencia lograremos ir quitándonos de encima... A los moscones de España. Que son dos banderas que están muy debilitadas. Aunque se... Ah, no. Pero esta... Ah, pensé que esta estaba entera. Debe haber salido. Deben haberse dividido o algo así. Seguimos sin tener posibilidad de tener espías. Ni nada. O sea, no nos... Porque ya sabéis que los... Los espías y eso... Tienen que reclutarse solos. En modo automático. Al menos ahora nadie nos ha anulado el comercio. Pero claro... Pero claro... A ver hasta cuándo vamos a estar así. Es que... O sea, si nos asedian tenemos que atacar. Porque mientras esté la capital asediada... No puede entrar dinero. Además... Tenemos que bajar los impuestos porque si no... Porque si no, no va a haber manera de... O sea, poco a poco Madrid irá ganando cada vez menos dinero. Y claro, eso... Hay que evitarlo como sea. En fin, no tenemos más remedio que... Rezar por nuestra pequeña flotita y su aventura comercial. Que la gente nos siga dando su comercio. Que es lo único que nos está sosteniendo ahora mismo. En fin, vamos con otro turno. Bueno, la flotita que teníamos por ahí... Ha sido derrotada por una flota española. La bandera española... Ha recogido sus bártulos... Y se vuelve otra vez a... A Gibraltar. Hemos reclutado una sola unidad porque claro, la artillería tarda en reclutarse. Y por aquí vienen los portugueses. Que bueno, pues... Habremos de derrotar en una gran batalla. Y así a lo mejor tenemos vía libre hacia el corazón de Lisboa. Quién sabe. Espero que con suerte así sea. De momento... Esta unidad que va... Vamos a necesitar el espacio que está ocupando esta unidad... Bueno, de todas formas... Con estos hace... Uy... Vale, que no nos llega para nada más. Para un ejército solo más. Vale, pues entonces estos... Vamos a sacar a dos de los milicianos. Y los vamos a mandar fuera de aquí. Para que se rellene aquí el hueco de... De los resultamientos que estamos haciendo. Y con esta bandera... Tal vez lanzarnos eso. A la conquista de Lisboa... A ver, alguna otra opción. Ya veremos. De momento... Seguimos manteniendo nuestras buenas relaciones comerciales. Vamos a intentar... Hacer la paz con Austria. No quiere. Con Rusia. No quiere. Con Inglaterra. No quieren. Con Portugal ahora no queremos nosotros. Bueno. No sé ya si merece la pena seguir haciendo flotas de barquitos. Porque es que es gastar dinero en que nos lo rompan rápidamente. Pero bueno. Vamos a pasar el turno. Que es básicamente lo... Lo único que podemos hacer ahora. Bueno. Efectivamente los portugueses... Atacan Madrid. Y por Dios... Que cuando... Por Dios, por Dios... Que... Que no huyan. Que no huyan, que no huyan, por favor. Vale, bien. Entramos en combate con los portugueses. Es el momento de... De aniquilarles. Y así poder lanzarnos a la... A la conquista de... De Lisboa. Pero esto, amigos, será el próximo episodio. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!